24 años creando historias 24 años creando historias Historias que han marcado tu vida Y hacen latir tu corazón Hoy te juraré de un corazón preciso Puedo olvidarte, recordarte Escucho tu voz Escucho tu voz Y pienso en ti Escucho tu volar de amor Escucho tu sentido Escucho tu voz Una, una, una trayectoria musical que ha dejado Pequeños, musicales, pequeños, musicales, pequeños, pequeños, musicales... La banda más romántica de América La banda más romántica de América Éxito tras éxito Hoy este encuentro tiene mucho de valor Dime que iba a hacer para no estar así Dime que iba a hacer para no estar así Si que me ames tú, dime que me has dado, que me está pasando Dime dónde y cuándo, venga el corazón Teglados y segunda voz, Gerardo Franco Batería, Mario Trigueros Guitarra, Luis Ángel García, El Cachorro En el bajo, Jorge Ramírez, El Gancho Trombones, Roberto Carlos Pico Jorge Morales, El Potro Gerardo Gómez, El Bebé Trompetas, Paco Becerra Juan Pablo, El Moro Jorge, El Diablo En las voces En las voces ¡Omaltis! ¡Omaltis! Juan Pablo, El Héctor Con el mar a la vida En las voces En las voces En las voces En las voces ¡Omaltis! 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 ¡Torquemos! ¡Omaltis! ¡Omaltis! Ella fue una luna linda suerte, la que tiene mucho de ser el confidencial. Ella se quita, ella se quita, ella se quita, ella se quita. Pequeños, musical. Pequeños, musical. Pequeños, musical. La música de Pequeños, musical. Pequeños, musical. Pequeños, musical. Pequeños, musical. ¡Vamos! 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 ¡Viviendo la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! Vengo al vivo al verlar La miran para las estrellas El loco con lo que duermo Yo me sueño con ella y es que me faltan las palabras Para poder hablar de ti, que sepa bien que yo Yo me sueño con ella y es que me faltan las palabras Yo me sueño con ella y es que me faltan las palabras Del corazón por ella, las ciencias o tierras Besos o de caricias con la alma enamorada Con la alma enamorada Oh 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 Nunca ves tantos errores, tantos malos entendidos Que te amo, me cuento bien, no me olvides Lo que me oye siempre te parece mal Ya ves, me reclamas esas cosas que no hay Y lo que ha dado, jamás te has enterado Quieres que te venga a buscar su sedeado Por mis tempranos, la semana perfecta es que vas Por aquí eres lento Quieres salir ya en la angustia de pretextos Quieres salir ya en la angustia de pretextos Voy a llegar al final de la montaña Igual que yo te amo a ti, alguien me da Todo el instante, todo el instante Todo el instante, todo el instante Porque para tus ojos son mentiros Para aquel mar Y esas manitas arriba, todo el instante Toda el instante Todo el instante Por aquí eres lento Quiere ser libre de algunas cadenas de besos Quiere que vaya en cada lado el abrazo por el lado Con este pecado el abrazo Quiere que vaya en cada lado el abrazo Quiere que vaya en cada lado el abrazo A ver a la cuenta de tres Una, dos, tres Y arriba Moro León señores ¿Qué será?